¿Qué es lo que se puede predecir? Los sismos no se pueden predecir. Al día de hoy no hay ciencia, tecnología o industria que pueda predecir la ocurrencia de un sismo. Lo que sí sabemos es que México se encuentra en un contexto tectónico complejo en el cual se pueden producir sismos de magnitudes importantes. Lo que no podemos saber es cuándo se van a dar y dónde será el siguiente. El Servicio Sismológico Nacional es el ente encargado de reportar toda la sismicidad que ocurre en el país. Para eso se vale de estaciones sismológicas que están distribuidas en todo el territorio nacional y de estaciones que pertenecen a otras instituciones académicas que contribuyen con los datos para que nosotros podamos hacer una localización y estimación de la magnitud más certera. ¡Gracias! ¡Gracias!